Manu, púntelo ya. Ay, no, espera un poquito todavía. Que no quiero esperar más, ponte ya el condón. Vale, joder. Espérate, que no sé qué... Coño, enciende la luz un momento, que no puedo. Yo creo que esto es al revés, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Esto es así? Lo que pasa es que... Ay, Manu, qué tempestad, déjame a mí, anda. A ver, a ver. Uy, esto está imposible. Espera, déjame. ¡Mamá! ¿Qué pasa, hija? Anda, ayúdanos, que Manu no se puede poner el condón. A ver, mira. Uf, tú es que sin gafas no veo, ¿eh? Estas cosas son más para tu padre. ¡Javier! Toma, a ver si le puedes poner el condón al amigo de la niña, que el pobre se ha cascado. A ver, que no dejáis ni ver el partido tranquilos, hombre. Ahí, mejor. A ver, ahí, mejor. Vaya, coño, se ha roto. Pues era el último que nos quedaba. Tranquila, si está tu tío Miguel viendo el partido. ¡MIGUEL! Ya sabes que siempre lleva un arsenal de condones encima. ¡Pepala, que te estás perdiendo el partido! Oye, déjales un condoncillo a los niños, que se les ha roto el suyo. Eso está hecho. ¿Cómo le queréis? ¿De colores, de sabores, con estrías? El anatómico se mejora. Pero, ¿dónde queréis que lo ponga? ¡Joder, Manu, tío! ¿Otra vez castillazo? ¡Anda, qué! Mira, cuando tengas ganas de verdad, me avisas. ¡Oye, cómo va el partido! ¡No! ¡No! ¡No!